ser buen comunicador es una parte importante de ser buen cuidador si la persona a tu cuidado y tú no comunican sus sentimientos de manera clara y directa se pueden estresar y frustrar en este vídeo te mostraremos cómo una comunicación eficaz puede mejorar tu situación como cuidador y te comunicas eficazmente con la persona a tu cuidado ambos comprenderán los objetivos y necesidades del otro también garantizará que reciba la mejor atención posible no sólo de tu parte sino también del equipo médico si hay algo mal el médico podrá realizar un mejor diagnóstico y brindar mejor tratamiento si ambos pueden describir los síntomas con precisión estas son algunas formas en que puedes mejorar la comunicación con la persona a tu cuidado primero sean abiertos y honestos entre sí expresa tus sentimientos sin temor al que dirá y anima a la persona a tu cuidado a hacer lo mismo si te sientes molesto por algo intentar ocultarlo sólo causará más tensión cuando las cosas se pongan tensas hace el esfuerzo de mantenerte positivo y concéntrate en las soluciones si la persona a tu cuidado y tú discuten intenta encontrar una solución buena para ambos y que nadie se quede con la sensación de haber ganado o perdido escucha no sólo para responder no asumas que sabes lo que está pensando o sintiendo deja que te lo cuente presta mucha atención a lo que está diciendo y asegúrate de comprender si algo no te queda claro sé consciente de tu lenguaje corporal durante las conversaciones cuando hablen juntos ponte de frente y evita lo que llamamos posturas defensivas como cruzar los brazos o cerrar los puños no te encojas de hombros no zapatees en el piso ni pongan los ojos blancos también presta la atención a su lenguaje corporal ya que puede proporcionarte pistas de cómo se siente haz todo lo posible por reducir las distracciones en la habitación mientras conversan apaga el televisor deja el teléfono y presta total atención enfócate en tratar temas actuales en lugar de redundar en argumentos anteriores o errores de comunicación recordar los desacuerdos pasados puede hacer que la persona a tu cuidado sienta que no la estás escuchando o que sus preocupaciones no te importan después de terminar de conversar tómate un momento para reflexionar sobre qué estuvo bien y qué pudo haber sido mejor y luego intenta aplicar lo aprendido en el futuro recuerda que la persona a tu cuidado está atravesando un momento muy difícil en su vida y que posiblemente necesite palabras de aliento para expresar sus sentimientos demuéstrale que la valoras pasen tiempo juntos incluso cuando no estés realizando tareas del cuidador comunicarse eficazmente no siempre es fácil pero con un poco de práctica y autorreflexión la persona a tu cuidado y tú pueden lograr un diálogo positivo y respetuoso las cosas irán mucho mejor si ambos sienten que están siendo escuchados asegúrate de ver nuestro sitio web para encontrar más apoyo y recursos para cuidadores